¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mirá eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No entienden nada! ¡Qué guapo! ¡Mirá! ¡Ah, no ve tú! ¡Ah, bueno! ¡Ahora te quiero ver, eh! ¡Mirá Betón! ¡Va con todo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No es un guacho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No, no! ¡Oiga! No, y a éstas dos... ¡No! Dahí las vio, eh! Mirá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Ese es un guacho! ¡Ahí va otra vez, eh! ¡A la pasta! ¡No sé, sí! Me mata Pero no Le va a hacer Y le asparó el corpillo también